El mundo de los espectáculos y la cultura El mundo de los espectáculos y la cultura Gracias por estar con nosotros, iniciamos el año con buen pie Los artistas guatemaltecos siguen dando de que hablar y por supuesto, solo cosas buenas Hoy con nosotros, Carlos Samayoa Carlos, bienvenido Un placer estar otra vez compartiendo un poquito más del disco, una historia más contigo No te quedas quieto Sí, ha sido un año bastante divertido y con muchos retos, la verdad Y este 2015 se viene ya muy fuerte Un año divertido pero profesionalmente hablando con buen pie Cimentando bases para esta carrera tan importante y tan significativa para ti Ahora tú, es el reciente lanzamiento que tienes Donde observo un video con mucha dinámica, muy expansivo Mucha relación con naturaleza, con el aire Háblame acerca de esta producción Bueno, realmente cuando empezamos a trabajar el video La primera idea que se me ocurrió que quería estar conectado más con la naturaleza, fue un campo Entonces ya con esa idea fue que fue surgiendo ya toda la historia Y como pueden ver en el video de una historia más Se va enlazando también con este video Porque como el disco es totalmente una historia Va muy de la mano, entonces quisimos enlazarlo en los videos Algo importante y que he observado también es el hecho que conservas el sentido del romanticismo El hecho de cómo conquistar a una persona, en este caso a una muchacha Sigues ese proceso que muchos creo les trae lindos recuerdos El hecho de ser romántico, el hecho de tener un detalle muy especial Háblame, ¿por qué conservas estos aspectos tan importantes? Yo creo que es fundamental Yo creo que como tú mencionas esto se ha perdido poco con el tiempo Y eso es una cosa que hay que conservar La verdad es el amor Yo creo que es el sentimiento más bonito que uno puede sentir en la vida Y realmente eso se refleja en el disco Que totalmente es una historia de amor Esta historia de amor tiene una esencia muy importante Háblame acerca de las composiciones de la producción como tal Y hacia dónde llevas a tu público Bueno realmente el disco, para hacer el disco Hice como 50 composiciones de las cuales solo escogimos 12 temas Fueron historias realmente que hoy vi Y también usualmente cuando iba a terminar una canción Iba a tocarlos a ciertos lugares Entonces las personas se acercaban a mí Esa canción me tocó el corazón Y realmente fue ahí como salí con una historia más cada noche Y es el nombre del disco Y este disco realmente lo trabajamos con Casey Porter Que es productor de Laura Pausini Santana entre otros Y tuvimos también el gran honor de poder trabajar este disco También con Tom Russo, Maná, Juanes Entonces estoy realmente orgulloso de este material Al regresar a las 6 de la tarde Nos contará acerca de las anécdotas Con los artistas internacionales Y por supuesto la experiencia que le dejó El sencillo quiero Regresamos con Carlos Amayo A las 6 de la tarde Amayo es una joven promesa guatemalteca A las 6 de la tarde tenemos la segunda entrega Con otros temas Y la tercera entrega de esta entrevista A las 9 de la noche Y por supuesto 6 de la tarde No pueden faltar nuestros maravillosos pueblos Un viaje por Guatemala Así es con nuestros compañeros Diana Ruiz Y Alejandro Vidal Estamos pendientes entonces de la información Por ahora Marisol Padilla También está en este set Y nos da a continuación El estado del tiempo Muy buenas tardes a todos ustedes Frente Frío continuará generando incremento En la velocidad del viento y la nubosidad Esto del norte al centro del país Según el INSI BUME Tendremos cielos parcialmente nublados En Ciudad de Guatemala En los departamentos situados en el oriente Y toda la costa sur Posibilidad de lluvia o llovizna Hacia el final de la tarde O comienzo de la noche Sobre el sector de la franja transversal del norte Así como el departamento de Petén Las temperaturas en la meseta central y occidental Estimadas entre los 20 y los 22 grados centígrados Al mediodía Y tendremos mínimas durante la noche De 7 grados en Quetzaltenango Y en Totonicapán De 14 grados en Ciudad de Guatemala De 11 en Huehuetenango De 9 grados en Zacatepeque Y Chimaltenango De 12 en San Marcos Y de 8 grados en Sololá Nos vamos hasta los departamentos Situados en la costa sur Y el oriente de nuestro país Retaluleu, Xuchitepeque Es Escuintla Y el departamento de Santa Rosa Con una mínima de 21 grados durante la noche Máximas este mediodía Entre los 33 y 35 grados centígrados Chiquimula y Zacapa Se mantendrán entre los 20 y los 29 El progreso entre los 20 y los 27 Y Jalapa entre los 19 y los 26 grados La costa de Jutiapa Mucho más cálida Con una temperatura Al mediodía de 36 grados centígrados De 26 en Petén Quiché fresco durante la noche Con 7 grados Y la máxima al mediodía Será de 20 grados Las Verapaces con máxima de 19 Y el departamento de Izabar Al mediodía Con 26 grados mínimas Durante la noche de 21 Las condiciones del clima En Ciudad de Guatemala En los siguientes 3 días Del día jueves al día sábado Pues tendremos cielos parcialmente anulados Mucho más despejados el día sábado Temperatura al mediodía De 22 grados centígrados Bastante fresco durante la noche Entre los 13 o 14 grados Esta tarde el sol se oculta A las 17 horas Con 48 minutos Esto es todo en el informe del clima Les saludo Marisol Padilla Gracias Marisol Vamos a la noticia tecnológica Un avión tripulado Que es alimentado por el sol Abandonó Suiza En ruta hacia Abu Dhabi Para tratar de dar la vuelta al mundo Los detalles A continuación En 2010 el avión Solar Impulse Hizo un vuelo de 26 horas El modelo pionero Ha recorrido un largo camino Sin usar una gota de combustible fósil Ahora la segunda generación de aviones Quiere ir mucho más allá El objetivo es dar la vuelta al mundo A través de las baterías de litio Que almacenan energía durante el día Para volar por la noche El vehículo llamado Solar Impulse 2 Partió el martes Hacia Abu Dhabi Lugar en donde la aeronave Iniciará en marzo Un largo viaje Que debe durar hasta julio Los creadores del proyecto Son un científico aventurero Y un expiloto De la Fuerza Aérea Suiza Creo que va a ser un descubrimiento Estoy ansioso Puede que no sea fácil Porque el espacio es pequeño Y la temperatura es de menos 20 grados En la noche Y de más 30 durante el día Vamos a ir todos los días A la altitud del Everest Y luego descender Será un choque para el cuerpo Y un descubrimiento para nosotros mismos La forma en que trabajamos Nos ocupamos de la fatiga Y la concentración De estar solos a bordo Será una exploración personal El objetivo de Solar Impulse 2 Es volar sin parar Durante 5 días y 5 noches El avión está construido Con fibra de carbono Pesa más de 2 toneladas Y mide 72 metros de ancho Lo mismo que el Airbus A380 Por la noche La velocidad está limitada A 46 millas por hora Para ahorrar las baterías Este reto de la ciencia Y la tecnología ecológica Tendrá varias paradas Alrededor del mundo Hasta cumplir su misión final Este reto de la ciencia Y la tecnología ecológica Tendrá varias paradas Alrededor del mundo Hasta cumplir su misión final Por una Guatemala en paz Estiva Liz Contreras Esta noche Miércoles de Sin Reservas Tenemos un avance De lo que veremos A las 7 de la noche Y nuestros compañeros Nos tienen el informe Veamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Estamos ya listos En Sin Reservas Para otra emisión Le damos seguimiento Y cobertura A una jornada de violencia Que ocurre en nuestro país En la ciudad Fallecen varias personas Incluyendo un joven De 15 años Que pretendía visitar A su novia Ella nunca llegó Y él encontró la muerte Le vamos a contar De esta historia Y muchas otras noticias En estos sucesos Y también estamos conociendo A un grupo de estudiantes Guatemaltecos Que están desarrollando Lo que dicen será El primer satélite Guatemalteco En el espacio ¿Qué les parece? Si nosotros también Nos estamos abriendo Esas fronteras espaciales Y también tenemos que hablar De otra aventura Que vivimos A más de 400 metros De altura Nuestra Dadiana Cabrera Continúa con el paracaidismo También nos cuenta Cómo le va Y también conocemos A un joven guatemalteco Un músico Fuera de las fronteras Pero que regresa A su país Para seguir inspirando Lo esperamos con esto Y mucho más Recuerde Esta noche En Sin Reservas Lo esperamos A las 7 y media Estaremos entonces Atentos también A una emisión De Sin Reservas Nosotros antes de concluir Queremos mostrarles Las imágenes Que le están dando La vuelta al mundo La conmoción Que ocurre en Francia Luego de los ataques A un semanario A la revista Charlie Headbo Vemos a continuación Qué es lo que ocurre ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.